El fiscal de Puerto Príncipe, Bedford Claude, que está a cargo del caso del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha emitido este martes cinco nuevas órdenes de arresto a un empresario, dos líderes políticos y dos pastores al considerarlos sospechosos. Entre los señalados ahora por el fiscal están el miembro del partido Ted Kale, al que pertenecía Moïse, Liné Baltazar, así como el líder del partido Inifos, Paul Dennis, además del empresario Samir Jandal y los pastores protestantes Gerard Bataye y Gerard Forges, informa el medio haitiano Alter Presse. Bataye y Forges han sido parte activa de protestas contra el presidente al formar parte de la denominada Comisión Protestante contra la Dictadura de Haití, según recoge el medio haitiano. Las órdenes de búsqueda y captura se han llevado a cabo al acusarlos de tentativa de homicidio, robo a mano armada y asesinato, en perjuicio del presidente. Recientemente, también se publicó recientemente un orden de búsqueda contra la jueza Wendel C. O. Kutelot, algunas voces y activistas de derechos humanos se han alzado contra estas decisiones al considerar que se tratan de persecuciones políticas e ilegales. Maoist fue tiroteado el 7 de julio por un comando de mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad de Miami regentada por un venezolano. Más de 40 personas han sido detenidas, entre ellos una veintena de exmilitares colombianos y cinco ciudadanos con nacionalidad haitiana y estadounidense, además de varios policías. ¡Suscríbete al canal! Más de 40.000 Más de 40.000 Más de 40.000